Música Empezamos bien Un chasqueador Dos Es que el tercero no sé si es otro chasqueador Bueno, pues vamos a empezar a movernos, ¿no? ¿Podré crear algo ya? Sí, un mojón Venga, va A ver que este venga para acá Música 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 ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo no se va por aquí? Guay A ver que podemos crear Bien Y ya está Bien, bien, bien Aquí vendrá un huevo Me imagino Porque ahí te la ladrillo Por aquí no, ¿verdad? No, tengo que dar la vuelta completa ¿Cuántos hay por Dios? Uno que deje ya abajo vivo Dos ahí Tres Headshot No voy a amargar esta munición con los de abajo Bueno, ahora que me ha regalado dos tiros quizá alguno sí que le meta, ¿no? Jejeje Uy Uy Cositas Toma Oh yeah Mira, vamos a ver Esto sí que me hace falta Y ya está Y ya está Toma, huevón Vale ¿Qué hago con estos? Os dejo ahí Ahí está Ahí está, sube Venga, vamos Vamos, vamos Seguro que este es uno sin nada de eso Esto tiene mala pinta, ¿eh? Si es que se ve venir Vale, abuelo Ay, ahí hay agua Aquí te la de cosas, ¿eh? Una Podría crear el otro Sí Va a ser que sí Esto está muy bien siempre A ver A ver Siempre me he liado Hasta ese, ese Hostias He creado para nada Estaba buscando a estos chicos Desipada Coge su equipo Voy a buscar una salida Oh sí He creado cosas para nada A ver A corte, corte, molotó Sí Abre los ojos por si ves algo útil ¿Ves algo? Entonces, ¿qué hacemos? Mantener la posición No hay otra opción Ah, andando Pues estamos bien Headshot Yo ahora como para fallar tiro No hay otra opción ¿Cómo? ¿No oyes? Están en el cancho ¿Cómo? No sé Joder Con la fiancé ¿Por detrás? ¿Por detrás? No hay otra opción No hay otra opción No hay otra opción No hay otra opción ¡Gracias! ¿Lo oyes? ¡Están dando el pecho! ¡Ah! 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 ¡Qué cabrón, eh! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ayuda! Que parte más interesante Bueno, con esto me da tiempo a recuperarme Joder No me jodas, no me jodas Si lo tenía que quitarle de bala, hombre No me jodas No me jodas, no me jodas Buenísimo Es un hinchado Uno de los tipos enormes No me jodas, no me jodas Venga Hostia Madre mía Madre mía Escucha Te las apañaste muy bien antes Madre mía Diría que formamos un gran equipo Fue suerte ¿Suerte? No, no La suerte no existe Verás, yo creo Que todo sucede por algún motivo Puede ser Claro En serio Y puedo probarlo Verás Este invierno Ha sido especialmente cruel Hace unas semanas Hace unas semanas Envié A un grupo de hombres A las cercanías de la ciudad A por la comida Volvieron unos pocos Dijeron que los demás Se había Masacrado Un Hombre loco Y sabes qué El loco Viajaba Con un Hostia Qué malo ¿Ves? Todo pasa por algún motivo No te enfades Qué Qué estimas malo Me cago Eres una cría James baja el arma He dicho Que bajes el arma Cuando solo vea al James Ya me extrañaba a mí A los demás No les va a gustar Bueno No es asunto tuyo Quita de mi medio Joder No sobrevivirás mucho Ahí fuera Puedo protegerte No gracias Serán luciérnagas No creo Larguémonos de aquí Miros coba Llegamos Bien padre Vamos Seguro que me han seguido Vale ¿Joel? Tengo muy poca comida Pero Me he hecho con esto Déjame el brazo Uff Odio la aguja Allá vamos Como Goku vaya Perdón He hecho Ya está Saldrás de esta Para ser los malos Esa gente Dice que tenían Grupo de mujeres Y niñas No sé yo Serían los luciérnagas No creo Bueno Podría ser Ve Sabía que me habían seguido Lo sabía Lo salé De aquí Luego vengo Por ti Bueno Eli Al rescate Bueno Eli Al rescate Toma Hostia Corre Que bueno Yo también No Hostia Joder Aquí va Aquí va Que gran La niña Ah Hostia Se ha caído En algún sitio De la colina No Ya va Ah Vendrán pa'ca Los cabrones Que tenemos Por aquí Oh Flecha Está lleno Quanto Quanto Que lo Que lo Que se vieron Aquí Mira Porque Se Ya De aquí Y And Long Gracias.